Estamos en el Club de Campo Villa de Madrid para la disputa del Campeonato de España de Lleguadas y Productos Nacionales, tres jornadas de intensa actividad con concurso morfológico para dos y tres años en la categoría de machos y de hembras, los campeonatos de cuatro, cinco, seis y siete años, Campeonato de España de Productos Nacionales y también Campeonato de España de Lleguadas. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que fueron los momentos más destacados de esta competición arrancando por el Campeonato de España de Productos Nacionales. Fueron 37 los participantes, de ellos 14 terminaron con cero puntos la primera manga, seis hicieron un punto por exceso de tiempo, sólo 10 podían pasar a la segunda manga y al final tres protagonistas, tres clasificados para el desempate para dilucidar la medalla de oro, de plata y de bronce. Estamos viendo ya precisamente al tercer clasificado en ese Campeonato de España, medalla de bronce, se trata de Bisama Parsifal, un caballo que se conoce muy bien este campeonato ya que fue oro en 2015, fue plata en 2016 y bronce en 2014. Caballo de 11 años, hijo del Lancer, segundo de la hípica porcello, montado por Álvaro Díaz, el asturiano, un jinete que ha vivido este año desde luego una temporada francamente buena, disputando Copas de Naciones con el equipo español, con Bacentus, caballo que fue posteriormente vendido, estuvo en Higsted, en Dublid y en Rösser y aquí con este Bisama Parsifal en esa vuelta cerrada a mano izquierda, esa vuelta complicada que le costó el derribo a Bisama Parsifal que buscaba su segundo Campeonato de España de Productos Nacionales después del que logró en 2015, ese derribo iba a impedir a este caballo y a Álvaro Díaz lograr su segundo título, terminando con cuatro puntos en un tiempo de 42 segundos y 80 centésimas. Una vez más en el podio, cuarta vez que estaba en el podio, este Bisama Parsifal con la monta de Álvaro Díaz. De un caballo ya con mucha experiencia a otro bastante más joven, medalla de plata para Clarín de Llamosas, un caballo de sólo 8 años, hijo de Clarence C, criado en Cantabria en la lluvada de las Llamosas y al que monta un jinete con toda la experiencia del mundo. Jesús Garmendia, mundialista, jinete que ha estado también en Campeonato de Europa, dos veces campeón de España, ha disputado numerosos grandes premios y copas de naciones con el equipo español y aquí montando a este caballo que ha empezado a montar hace poco tiempo pero al que ha sacado ya en muy poquito tiempo un gran rendimiento. De hecho ha ganado con él el gran premio de Salamanca, concurso en el que consiguió dos victorias. Caballo, como ven, poderoso, muy limpio, aparte de ganar en Salamanca, fue cuarto en un gran premio en el Chas en Gijón. Decimo en Laredo con un punto por exceso de tiempo, a finales del pasado año fue quinto en un gran premio internacional en Barcelona. Vemos que va yéndose muy alto con problemas en las vueltas, eso sí, y eso desde luego es una complicación en un desempate como este pero bueno es también algo muy lógico en un caballo de sólo ocho años. Vemos a Jesús Garmendia, vemos que en las vueltas el caballo le cuesta un poquito cerrarse pero Jesús poniéndole siempre en su sitio, el caballo siempre yéndose muy arriba y ahí buscando el último salto, terminando con cero puntos en el desempate. Clarín de Llamosas que sería medalla de plata con Jesús Garmendia con cero puntos en cuarenta y tres segundos y noventa y cinco centésimas. Peor tiempo que el que había hecho Bisama Parsifal pero sin derribos, por tanto segundo puesto en este campeonato para Clarín de Llamosas y para Jesús Garmendia. Y ahí estamos viendo a la pareja que se llevaría la medalla de oro en este campeonato, pareja que forman Alberto Márquez Galobardes e Ineta del Maset. Ineta del Maset, una hija de Indre del Maset, de la Lleguada del Maset sobra decirlo, y la madre también de la Lleguada, Catina del Maset. Una Llegua también con bastante experiencia Llegua que ganó a finales del pasado año un gran premio aquí en el club de campo precisamente en el mes de diciembre en el picadero. Sexta en Toledo. Una Llegua que compite tanto con Alberto Márquez Galobardes como con Cayetano Martínez de Irujo y con su hijo, con Luis Martínez de Irujo. Ahí en la vuelta al doble, fondo vertical. Alberto que ya fue campeón de España de productos nacionales en 2011, montando a un caballo muy distinto a esta Llegua, montando a Cancán de Gánex. Su campeón de España, Alberto y ganador con el equipo español de la Copa de Naciones de Lisboa. Y ahí ya buscando esa última galopada por el último salto, poniendo orden para el último obstáculo del recorrido. Y medalla de oro para Ineta del Maset con 43 segundos y 66 centésimas, batiendo por casi tres décimas a Jesús Garmendia que finalmente se llevaba la medalla de plata. Éxito de la Lleguada del Maset no sería el único desde luego a lo largo del campeonato. Ahí tenemos a los tres protagonistas. La medalla de oro para Alberto Márquez Galobardes, plata para Jesús Garmendia, bronce para Álvaro Díaz. Detrás cuarta sería Úrsula Dos con Alfonso Arango, quinto sería Scotland Yard, con Ignacio Álvarez Fermosel, detrás Lebrón de Mulán, Fosca de Ibio, Tahiti 2, la campeona del año pasado. Como ven, caballos todos acostumbrados a saltar pruebas de alto nivel. Quizá debería replantearse un poquito este campeonato cuya altura máxima en la primera manga es de solo 1,40. Había mucho nivel en el campeonato de este año, de ahí el hecho de que hubiera hasta 14 ceros y que cuatro caballos con cero puntos no pudieran anotar a la medalla. Pasamos ya al campeonato de cinco años y ahí estamos viendo a la pareja que se varía a la medalla de oro. Pareja que forman Ricardo Jurado y la Ribereña Junior. La Ribereña Junior, una hija de Rey Z y de la Narcos, por Narcos, de la llegada de Juan Riva. Ahí tenemos a Ricardo Jurado, que salía el último, por cierto, en el desempate. Siete caballos, cinco años se clasificaron para el desempate en esta final. La Ribereña Junior saldría la última y aquí acabaría llevándose la medalla de oro con la monta siempre experta y siempre precisa de Ricardo Jurado. Hay que decir que la Narcos, la madre de esta yegua, la ribereña, es una madre muy conocida seguro por los aficionados, por los éxitos que tuvo en competición. La Narcos es una hija de Belfen Crone, aquella gran yegua que tuvo tantos éxitos internacionales con el irlandés Edi Maken. Aquí en España fue ganadora del criterio de cinco años en Ancades y luego tuvo buenos resultados, tanto nacionales como internacionales, con giletes como Alberto Enrubia, Juan Riva o Juan Antonio De Vita. Ahí vemos terminando a la ribereña en un tiempo de 37.06, que daría la medalla de oro a esta yegua criada por Juan Riva y montada por Ricardo Jurado. Turno para los seis años. Si en la categoría de cinco años tuvimos siete clasificados para el desempate, en la de seis años fueron seis los caballos que se clasificaron para el desempate y que pelearon al cronómetro por las medallas. Y el oro se iría para Sabal de Olid, el caballo al que estamos viendo, un hijo de Centaur Z y Onix por Avontur, caballo criado en la yeguada de Olid, en Valladolid, María Deza, y al que montaba Jesús Miguel Hernando. Vemos al caballo saliendo, botándose de ese número uno, saliendo fuerte desde el principio, Jesús Miguel Hernando a buscar el oro con este sabat de Olid. Un hijo de Onix, galante, una yegua que también tuvo muy buenos resultados en competición, tanto nacional como internacional, montada por Francisco Rodríguez Ronderos. Ahí sobre el doble, vertical fondo al tranco, girando a mano izquierda, a por ese vertical, como ven, ritmo muy rápido desde el principio, aprovechando que este sabal de Olid es un caballo muy, muy limpio. Y ahí en ese vertical con Bide que toca, pero no derriba, haciendo el mejor tiempo, 40-43, medalla de oro para Sabal de Olid con la monta de Jesús Miguel Hernando. Y vamos ya a la categoría de los siete años, categoría que se estrenaba en esta edición 2017, de esta final del Campeonato de España de Yeguadas y Productos Nacionales. Y aquí, diez participantes y no hubo desempate, ya que solo tuvimos un recorrido sin falta, un cero, y por tanto la medalla de oro fue para él, para este Polijorn del Salz, un caballo hijo de Politor del Salz y de Adea, por Empire, de Ismael Aisa, y al que monta Iván Serrano. Caballo poderosísimo, muy grande, de un enorme tranco, y un caballo que ha tenido ya ahí sobre la ría, y que ha tenido muy buenos resultados ya en competición nacional. Este año ha sido segundo ya en el Gran Premio de Salamanca, segundo también en León, cuarto en Luanco, hizo un punto por exceso de tiempo, también en uno de los grandes premios del Chas. Y un caballo ya que el pasado año fue quinto en el criterio de seis años, y que disputó el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes a cinco años, y además con un muy buen resultado, y aquí hizo cero y un punto, un punto que le impidió disputar la final, un caballo que apunta para saltar muy grande, ahí sobre ese fondo diez, el vertical once, y ahora girando a mano derecha, con Iván Serrano, un jinete acostumbrado a montar todo tipo de caballos, y que este año ha sido, por cierto, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en siete años, con Citizen Mets, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, y medalla de oro en el Campeonato de España, en esta categoría de siete años para Iván Serrano. Estamos viendo el podio en la categoría de cinco años, la medalla de oro para la ribereña de Juan Riva con Ricardo Jurado, el segundo puesto para Ego del Maset, un hijo de Emilion y de una madre por Indre del Maset, con Ángel Cerdido, jinete de la yeguada del Maset. Ahí vemos a los tres primeros clasificados en la categoría de seis años, la medalla de oro para Sabal de Olid con Jesús Miguel Hernando, la de plata para Dovela de Capillán por Diamante Semillí y Cuarel de Toscán, montado por Santiago Núñez Riva, el bronce para Increta del Maset con Inmarroquet. Y ya el podio, los tres medallistas en siete años, Iván Serrano, medalla de oro, Enrique Camiruaga, medalla de plata con Corexay, medalla de bronce para Eduardo Álvarez Andar con Mogambo. Y ahí estamos viendo al campeón de campeones. Este año ha sido Conan SFM, un tres años hijo de Reggie Boy y de Ulla de Peguyal, una madre por Canan. Este Conan SFM está criado por Santos Fernández Melendi en Asturias. Ahí vemos ese precioso salto que dio. Medalla de oro en tres años, en machos de tres años y campeón de campeones. Este Conan SFM fue además tercero en machos de dos años, el pasado año 2016. Esa es la imagen del caballo con su criador. Y vamos ya al campeonato de España de Lleguadas. Victoria para la Lleguada del Maset. Campeonato que disputaron 14 equipos de 10 Lleguadas. Y al final, uno de los equipos de la Lleguada del Maset se llevaría el oro. Estamos viendo al conjunto que participó en la prueba pequeña del equipo ganador. Ego del Maset, un cinco años, hijo de Emilion y de Iraola del Maset. Montado por Ángel Cerdido. Ete que monta para la Lleguada del Maset. Este cinco años fue segundo en la final de su categoría. Se quedó a solo tres décimas de la ribereña junior. La que ganó, llevo el que ganó con Ricardo Jurado. Consiguió la medalla de plata, por tanto, en la categoría de cinco años. Y completó un excepcional campeonato. Llevándose el oro en este campeonato de España de Lleguadas. Ahí vemos esa vuelta a mano derecha para Ángel Cerdido. Que había hecho cero en la primera manga. Ahí sobre el doble. Y que repetiría el cero en la segunda. Y en la parte final, esa vuelta a mano izquierda. A por ese fondo. Y seis trancos al último vertical. Doble cero para Ego del Maset. Que no tocó un palo en todo el campeonato. Y que se llevó dos medallas a lo largo de estas tres jornadas de competición. Y estamos viendo a Inma Roquet. También, desde luego, ha tenido un intensísimo fin de semana Inma Roquet. Compitiendo con Potros en todas las categorías. También en los campeonatos, tanto de productos nacionales como de Lleguadas. Montando a Ibea del Maset. Una Llegua de ocho años. Hija de Indre del Maset. Una Llegua prometedora. Llegua que este año la vimos precisamente ganar uno de los grandes premios. En el Ezecil, en Segovia. Una Llegua poderosa y limpia. También ganó una prueba internacional. A finales de 2016, en Francia. Con una Inma Roquet. A la que da gusto desmontar. Una zona correctísima. Siempre precisa en las llegadas. Una gran trabajadora. Y en esos cinco trancos. Campeona de España de jóvenes jinetes. Campeona de España juvenil. Ha estado en varios campeonatos de Europa. Y montando. Los caballos de su lleguada. A los que siempre saca un enorme partido. Con los que tantas medallas ha conseguido. Y seguro que va a seguir consiguiendo en yeguadas. Vuelta a mano izquierda. Ya en la parte final del recorrido. Ibea del Maset. Que había hecho cero. En la primera manga. Ahí sobre el triple. Siete trancos al fondo final. Doble cero también para Inma Roquet. Con Ibea del Maset. Al igual que Ego del Maset. Ego del Maset conseguiría el oro. Y consiguió el bronce. Con su otro equipo en el campeonato. Y estamos viendo ya. Ailanta del Maset. Con la que Inma Roquet corrió la prueba grande. Con la que había hecho un punto por exceso de tiempo. En la primera vuelta. Diez años tiene. Esta hija de Indre del Maset. Y de Lania del Maset. Por Landfriese. Llego a que fue novena. En el campeonato de España. De productos nacionales. Hizo cero y nueve. Y una yegua ya. Que ha disputado unos cuantos campeonatos. De España de Yeguadas. El año pasado. Segunda. Montada por Kevin González de Zarate. Segunda también en 2015. Y segunda en 2013. Llego a que es ganadora con Kevin. El gran premio de Ávila. También ganadora. Gran premio en Barcelona. Con el Polo. Con Inma Roquet. Llego a que es ganadora. Con mucha experiencia. Y con muy buenos resultados. Con seis trancos. En ese vertical con Bide. Y en esa vuelta. Mano izquierda por el triple. Uno y dos trancos. Para ahora salir a mano derecha. Llego a que dominó este campeonato. Fue el único equipo que consiguió terminar. Sin cometer ningún derribo. En sus seis salidas a pista. Lo que tiene un enorme mérito. Y en la parte final. La vuelta a la derecha. Ese fondo. Liberando a ese vertical. Con ese tabloncillo arriba. Y siguiendo en cinco trancos. Al fondo final. Para conseguir un cero. Y dar la medalla de oro. Al equipo de la yeguada del Maset. Catorce equipos. Como les decía. De diez yeguadas. Y ahí tenemos. Medalla de oro. Para la yeguada del Maset. El propietario. Con sus jinetes. Suelteza real. La infanta. Doña Elena. Entregando el trofeo. A los protagonistas. Ahí los tenemos de nuevo. El segundo puesto. Fue para la yeguada. Las Lamosas. En su segunda participación. Con un equipo formado. Por Yain de Lamosas. Con Francisco Colomer. Chico de Lamosas. Con Wony Show. Y Clarín de Lamosas. Con Jesús Garmendia. Mientras que el bronce. Fue para el otro equipo. De la yeguada del Maset. Con Increta del Maset. Itstop del Maset. E Ineta del Maset. Montados por Inmar Roquet. Y Alberto Márquez Galobardes. Esos son los protagonistas. En el podio. Con ellos terminamos. Próxima semana. Campeonato de España. Senior. Y de jóvenes jinetes. Espacio patrocinado por Horseware. Líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware. La innovación que marca la diferencia.